www.micondominio.com Para rebotar ideas, para hablar de asuntos, de temas, de propuestas Pero no para las consultas Las consultas agradecemos que se hagan a través del portal Una noticia estupenda La gente de Entérate, del Semanario Entérate Te manda el número 23 y el número 22 Uno dedicado a Caracas y el otro a la Candelaria Aquí están Y desde el próximo número, desde el número 24 Casos y cosas de condominio aquí en el Semanario Entérate Un impreso, sí señor, nos incorporamos con ellos Un saludo a la editora, Gabriela Rojas Agradecido por esa oportunidad Un gran beso para ti Tú sí eres pasado, ya le dijiste Gabi Muy especial a todos los muchachos del equipo Entérate Vamos a buscar también la alianza con El Solidario El Noti Solidario, Noti Pueblo El noticiero popular de Venezuela Entérate, entérate, entérate en El Solidario Exacto, El Noti Solidario Mira, Juan Eleazar, estamos muy preocupados Porque con motivo de la pandemia y de la cuarentena Se han exacerbado los casos delincuenciales Pero no es el tradición ¿Te acuerdas? Aquellas operaciones de comando Unos tipos con capuchas, armas largas Que tomaban un edificio No, ahora esas operaciones no Ahora son pequeños actos delincuenciales Por la situación de pandemia y de cuarentena Entonces son pequeños robos ¿Por qué favorece esa situación? Bueno, porque hay menos vigilancia en la calle Y hay más desesperación, hay que decirlo Hay más desesperación, hay más tensión social Hay algunas actividades del delito ¿Y por qué ha disminuido la vigilancia en las calles? Bueno, ha disminuido Bueno, yo debo decirlo con mucha franquicia ¿Qué sentido tiene, Juan Eleazar? Cuando yo vengo para acá Me encuentro a la policía de mi municipio A la policía de Miranda A la policía nacional En unas alcabalas que son insólitas Que no tienen nada que ver con la pandemia Ni con la cuarentena Y ponen unos burros de concreto Y tapan el acceso a la Cota Mil ¿Eso qué tiene que ver con la prevención De la pandemia y la cuarentena? Entonces tú llamas al cuadrante de seguridad Porque hay unos tipos jugando dominó Echándose palos en el edificio A las 3 de la mañana En la planta baja 30 personas haciendo un bochinche Y la policía no viene Ahí es que yo necesito a la policía Ahí es que necesito esa actuación No, y los necesito en la calle Especialmente en las noches Los necesitamos Que se redoblen la vigilancia Porque está todo muy solo Y el reporte que tenemos Mira, de Valencia De Barquisimeto De Maracaibo De Mérida Casos muy graves Y de Caracas En Caracas muchísimo Y en la zona de Guarenas Y Guatires Mucha pillería Mucho delito menor Gente que salta a los muros Se mete a los edificios Y mira eso El Centro Comercial Candoral Se alerta a toda la comunidad Del Centro Comercial Candolar Del Centro Comercial Que el AMPA Está trepando por los balcones Del conjunto residencial Refuerza las rejas de tu balcón Y ventanas No le deja oportunidad al AMPA Prevención Mira la gráfica y todo Que tienen allí Y eso es lo que está pasando En este momento Con el azar Necesitamos a la policía Es allí En los cuadrantes de seguridad Que realmente atiendan Y realmente acudan Hemos tenido casos interesantes Cuando se accionan Los grupos de los silbatos Y las alarmas Y las luces Eso amerita una organización Por eso Hoy los invitamos A este encuentro La seguridad Y la prevención En los condominios En tiempos de cuarentena Allí falta la prevención La prevención Y la seguridad En los condominios En tiempos de cuarentena Esos son los seis asuntos Que vamos a tratar Terremotos Porque cuando uno se prepara En el azar Para la delincuencia O para un terremoto También te estás preparando Para un incendio O para una inundación Porque lo que tienes Es un protocolo De reacción inmediata Y esa es la mentalidad Y esa es la mentalidad Que tenemos que instaurar En los condominios Terremotos Delincuencia Incendios Inundaciones Conmoción social Tipo 27 de febrero Y pandemia Vamos a tener Expertos de toda Venezuela Eso va a ser transmitido Por Radio Comunidad Y allí están las instrucciones Usted escribe A info Arroba Mi condominio Punto com Manda su nombre Su cédula Su ciudad Su comunidad Su correo electrónico Y el teléfono Whatsapp Para decirle Para enviarle el vínculo Para que participe En un grupo Whatsapp Y el sábado 22 de agosto Pueda escuchar A los expertos A quienes tienen Productos y servicios Para condominios Y especialmente Vamos a tener Juan El Azar Testimonios de comunidades Que ya se han organizado Y que han reaccionado Esa es la invitación Que tenemos El día de hoy Y luego Juan El Azar En este segmento Tenemos una gran cantidad De preguntas Que tienen que ver Con algo Que tú y yo Hablábamos En privado Que es Cómo se toman Decisiones De acuerdo a esta ley De acuerdo a la ley De propiedad horizontal Cómo se toman Decisiones En los tiempos Que corren Si un poquito La tradición La manera de hacer Las cosas Era hacer Una asamblea anual En la planta baja Del edificio Y tenemos la idea De que las decisiones Se toman solamente allí No Resulta que hay un artículo 22 Hay un artículo 23 En la ley El 24 Es el de las asambleas Que prelan Y que nos dicen Que tenemos otras opciones Y además está la ley De mensajes De datos Electrónicos Que nos permite Utilizar las herramientas Contemporáneas De comunicación Para certificar Que somos nosotros Lo que estamos tomando La decisión O sea que la arquitectura Jurídica Legal Está allí Entonces hoy vamos A estar a una experta Y tenemos los casos Ya tenemos Fíjate Está Ana Ponce Nos pregunta ¿Puedo hacer Una asamblea virtual? ¿Puedo hacer Una asamblea por Zoom? ¿Puedo hacer Una asamblea por carta consulta? Cuando ella dice ¿Puedo hacer Una asamblea por carta consulta? Lo que nos quiere decir Es puedo tomar Una decisión Con la comunidad De propietarios Miren vecino La comunidad De propietarios Se expresa de dos maneras Por la carta consulta O por la asamblea Pero es la comunidad De propietarios La que se expresa Eso es lo que nos dice Ana Ponce Alex ya tendremos El contacto con Yelitze Con Yelitze Cortés Ah bueno Yelitze buenos días ¿Cómo estás? Yelitze Cortés Abogada Experta en Derecho condominial Buenos días Hola Elías Buenos días Hola Juancho Un saludo para ti Y para toda tu audiencia Yelitze Vamos a leer Todas las preguntas Para que tú nos des Una respuesta global Porque bueno Por eso las hemos agrupado Esa es la señora Ana Ponce Vamos con Alexis Toro Alexis dice Pues puedo solicitar Una reunión presencial O puedo apelar A una reunión De carácter virtual Dado que en el estado Miranda Estamos viviendo Una situación tan complicada Con la pandemia Nos dice Alexis Toro Que lo tenemos en pantalla Francia Mavares Finalizó el periodo De la junta de condominio Puede convocarse A una elección Utilizando la carta consulta Yvette Ramírez Dice Que sugerencias Me dan En micondominio.com Toca hacer la asamblea Toca elección Como podemos hacer Y finalmente Luis Martínez Figueroa Nos dice Bueno Hay una pandemia mundial Mi junta ya Se va a vencer El 29 de agosto Los vecinos Nos han dicho Que no puede haber Ni asamblea Ni elecciones Así que vamos a tener Que extender El mandato De la junta Yo quiero saber Que si eso es cierto O si yo puedo hacer Una asamblea Por otro Una reunión O puedo tomar La decisión De aprobar O improbar El informe Y de decidir Elegir una nueva Junta directiva Y una junta de condominio Y el ITSE Sin realizar Una asamblea Y además Él dice Que para el efecto De la convocatoria Bueno Que no existen Medios impresos En este momento Que dice La doctora Yelice Cortés A estos cinco casos Que han llegado A solidario condominio Fíjate Elías Y a todas esas personas Que escribieron A la señora Ana Luis Martínez Alexis Toro En relación A todas estas solicitudes Es importante Ponernos en contexto Y saber Que estamos Con un decreto De estado de alarma Que está vigente Nosotros Vamos para 150 días Del primer decreto De alarma Que se hizo Por allá Por el 15 de marzo De 2020 Entonces Ya ha pasado Muchísimo tiempo Probablemente Lo que yo Pude haber dicho Al inicio Del decreto De estado de alarma Es totalmente diferente A lo que debo Decir hoy Porque Dentro de poco Pues vamos a cumplir Ya Seis meses En pandemia Si sacamos la cuenta Entonces Nos vamos A la ley De propiedad Horizontal Y de una revisión De la norma Vemos que Definitivamente Tenemos un artículo Que nos dice Que la asamblea Estamos hablando De la ley De propiedad Horizontal Que la asamblea Es quien procede A la designación Tanto de su junta De condominio Como de su administrador Entendiéndose Una asamblea Como una reunión Presencial Es decir Nos reunimos todos En el edificio Y deliberamos Sobre determinado punto El mismo artículo Veintidós De la misma ley De propiedad Horizontal Que te dice Que todo lo Conciente a la administración Y conservación De cosas comunes Será resuelto Por los propietarios Entonces Tiendo el nombramiento De la junta Y del administrador Un acto De administración Tú te riges Por ese artículo Veintidós Y Vas Donde El legislador Nos establece Y nos dice Usted puede hacer Tanto carta consulta Como asamblea Porque es que No es solo la asamblea La ley de propiedad Horizontal Tiene esos dos mecanismos Que es el presencial Y es el formato Escrito Que es la carta consulta Ambos tienen Sus formalidades Ambos tienen Sus lapsos Y ambos Tienen su recurso Para impugnarlo Entonces Nosotros nos vamos A regir Por la carta consulta Porque el acto De designación De junta Y de administrador Es un acto De administración Y cuando el legislador Le dio A las comunidades De copropietarios Esta potestad Tuvo la intención De que se hiciera A través de cualquiera De estos dos mecanismos Para No Este Es muy difícil Tratar de conseguir Inclusive que las personas Se regulan Entonces dijo Bueno Vamos a hacerlo A través de la reunión presencial O vamos a hacerlo A través de la carta consulta Entonces Ha sido muy discutido También Porque Este Nosotros tenemos Una prohibición Expresa Tenemos un Un hecho Del príncipe Lo que llamamos nosotros Los abogados El hecho Del príncipe Que es Un decreto De estado De alarma Que está vigente Y no solo eso Tenemos la normativa Sanitaria De bioseguridad Es decir Primero es la salud Y primero es la vida De las personas Entonces nosotros Debemos estar en resguardo Entonces Que podemos hacer Una reunión virtual Si la podemos hacer Que nosotros Podemos elegir Administrador Por carta consulta Si lo podemos hacer Porque ¿Qué pasa aquí? Nosotros Tenemos una Excepcionalidad Es decir Hay Una excepcionalidad Que nos obliga A que tomemos Las decisiones Por otras vías Entonces Tienes la ley Sobre mensaje de datos Que no es una ley nueva Lo que pasa Que la gente No la usa Es una ley Que ya va a cumplir Veinte años Venezuela tiene legislación En materia Este Electrónica Lo que pasa Que la gente No la usa Entonces Es momento De que hagan uso De esos medios Electrónicos Y ustedes hacen Su asamblea Mire la pueden hacer Por Zoom Ustedes pueden hacer Su asamblea Por Zoom Siempre y cuando Ustedes Cumplan con los requisitos Que establece La ley de propiedad Horizontal Esa que estás enseñando Ahí Elías Entonces Usted puede hacer Su asamblea Por Zoom Perfectamente No le lesionas El derecho De las personas Inclusive Que están afuera Porque tienes Una diáspora Que también Debes respetarle Su derecho Al voto Entonces Tienes que velar Por todos los requisitos Usted tiene que levantar Su acta Usted tiene que respetar Los lapsos Usted tiene que hacer Todo eso A veces me preguntan Ay doctora Mire que se puede hacer Una asamblea Una carta consulta Por Google Form Si señor Por Google Form Por Quiz Form Por cualquier Medio electrónico Y todos estos formularios Que existen en línea Usted lo puede hacer Eso de que finalizó La Junta de Condominio Y ahora debemos Extender el mandato No señor Porque eso sería Causarle Eso es una actitud Gravosa Que nosotros Haríamos En perjuicio Y en detrimento De lo que es La administración De las cosas comunes Yo no puedo Extender Un mandato Quien sabe Cuando va a terminar La asamblea Eso no es así Gracias Yelitze Muchísimas gracias Por esa respuesta Que seguramente Vamos a compartir Ese audio Con muchísimas personas Que están inquietas Por esto Yo solo le agregaría A lo de la doctora Yelitze Cortés Insistir Destacar Que esta ley Tiene más de 60 años Y que ahí está prevista La carta consulta Como mecanismo Del mismo rango De la asamblea Por lo tanto Tenemos ahorita Una situación especial Si solo podemos Usar el artículo 23 Pero siempre Después de la pandemia Cuando vayamos A la nueva normalidad También podemos pasar A utilizar La vía electrónica Tres casitos Antes de pedirnos Juancho Nos dice Víctor Sousa Techo de la sala De máquinas Del penthouse Son áreas comunes Si Víctor Primero Revisa bien En el documento De condominio Pero lo probable 101% Que sean áreas comunes A quien le corresponde El mantenimiento A la comunidad De propietarios Víctor Lo segundo AIDACUM Comprar dólares Con los bolívares Aportados Para preservar Su valor ¿Es esto legal? Lo decidió El 95% De la comunidad Bueno, sí Si la comunidad Dice Vamos a comprar Petro Vamos a comprar 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 Bolsa negra De basura Al por mayor Hoy Toda decisión Que tome la comunidad De carácter administrativo Para preservar El valor Para pelearle A la hiperinflación AIDA Va en el sentido Correcto Va en el sentido De los tiempos Eso sí Debe ser tomada Por la mayoría Siguiendo los pasos Previstos en la ley Y debe ser transparente El manejo De esos recursos Y finalmente Janet Casanova Nos dice Que el pasillo central Del edificio Hay un grupo De hombres Que se quedan Hasta altas horas De la noche Que juegan dominó Que toman Y que Toma Juan Eleazar Aquí tienes Para que Le ponga Un poquitico De desinfectante A la taza Gracias Y el pasillo central Grupo de hombres Que dicen Grosería de altas horas Ahí Juan Eleazar Es que no hace falta La policía nacional Bolivariana Ahí sí No pidiéndome Una credencial A la entrada De la autopista Francisco Fajardo Y todo el mundo Rodando Y todo el mundo Circulando por allí Que atiendan Estos casos Esta gente Está poniendo en peligro La seguridad Está poniendo en riesgo A toda la comunidad ¿Te quieres En tu núcleo Familiar Quieren jugar Quieren estar A altas horas De la noche Ustedes que comparten En la casa Sí En un tiempo Como este Pero no pueden Estar en un área Común En una actitud Como esta Poniendo en riesgo La salud De todos los vecinos Y ahí sí se necesita La intervención De un externo No es recomendable Que sea el presidente De la junta Que baje A las 3 de la mañana Y los señores Se estaban echando palos Y tal Puede haber un acto Terrible Mira Juan Eleazar Fíjate que chévere Hubo una comunidad Se llama Alto Sol Ellos van a hacer Una asamblea Para elegir A su junta De condominio Mira la campaña Promoviendo Y estimulando Y dice Buscas brindar apoyo A tu comunidad Postula Alto Sol Somos todos juntos Podemos recuperar Nuestro conjunto Con ese mensaje Queríamos cerrar Nuestra presencia De hoy aquí Juan Eleazar Vamos a hablar De este caso De esta comunidad La semana que viene Internacionalmente En San José De Costa Rica Que se discute En estos días En materia de condominio Un señor Que en noviembre Del año pasado Lanzó a su mascota De toda la vida Su gato Estaba en una fiesta En una reunión Y la gracia fue Que lanzó al gato Y lo grabaron Desde el piso 8 Terrible el acontecimiento Y ahora se hizo viral Desde el 31 de julio Y se está discutiendo allí Este es un tema De condominio Están las comunidades Discutiendo Sobre El tema De las mascotas Y también Bueno Sobre La permanencia O no De un vecino Que tenga esta conducta Un poco El artículo 39 De la ley De propiedad horizontal En Venezuela Señor Juan Eleazar Hemos hecho la tarea Hemos cumplido Hemos cumplido Los 13 casos Tratamos los dos temas Chévere Hasta la próxima semana ¿Dónde ver El solidario Condominios? Bueno Este domingo A las 9 y media De la mañana Lo pueden escuchar En www.radiocomunidad.com Y desde mañana En horas de la tarde En el canal En YouTube Que se llama Micondominio.com TV Regístrese Y el canal mismo Le va a avisar Cuando ya estén Los dos segmentos Estos dos segmentos Con Juan Eleazar Fígalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!